Potencia, definición, claridad, contundencia. A mí el delantero es el que más me ha gustado siempre. Así define Luis Enrique a Ronaldo, con el que compartió vestuario la temporada 96-97 en el Barcelona. Once años después, el asturiano recuerda a un compañero que ha marcado una época en la historia del fútbol. Recuerdo que fue mi primer año, fue su único año en el Barça. Y fue el año de explosión total de Ronaldo. Esto ya ha sucedido varias veces con varios jugadores. Jugadores que ya apuntan muy buenas maneras en otros clubes. Cuando llegan al Barça, se junta este tipo de situaciones en las que el jugador explota, el equipo también. Tiene la repercusión mediática que necesita y se convierte en el mejor jugador del mundo, como fue en aquel momento. ¿Qué recuerdo de Ronaldo? Pues recuerdo que era jovencito, muy jovencito, ya tenía experiencia de haber jugado en Holanda. Pero, bueno, recuerdo un jugador técnicamente muy, muy dotado. Un jugador físicamente, exageradamente superior a los demás. Potente, rápido. Y un jugador con muy buenas maneras, muy buenas formas. Un jugador diferente totalmente al resto. De hecho, solo estuvo un año con nosotros, pero todos recordamos muchos goles que hizo. Un jugador también brasileño a la hora de entrenar relativamente acomodado, pero cada vez que competía, competía a un muy buen nivel. Y, bueno, una lástima. Aquí en Barcelona nos dolió mucho que se marchara y lo sentimos bastante porque entendíamos que sus mejores años estaban por llegar y así fue. ¿Qué pudo haber sido? Pues seguramente hubiera marcado una época en el club, sin ninguna duda. Y se marchó tan rápido que no pudimos disfrutar de todo lo que preveíamos que iba a poder realizar. La verdad es que fue una lástima, fue una pena. Cuando el tiempo pasa y uno empieza a hablar de estas cosas, ahora ya te parece la lejanía que es muy difícil y que hace mucho que pasó, pero Barcelona y el club y el fútbol de Barcelona son ideales para cualquier jugador que viene del extranjero a adaptarse aquí en este club. Se adapta a toda la gente muy bien a esta ciudad, a este clima. Y los brasileños especialmente necesitan el sol, necesitan la playa. Esto se da aquí en Barcelona. Necesitan un gran club como es este para poder mostrar sus dotes como jugador y su calidad. Y esto lo encuentran en el Barça, en el FC Barcelona y en Barcelona como ciudad. Y Ronaldo no fue una excepción. Año 96-97, el año de Robson, el año de Ronaldo. Este es el mejor equipo en el que he jugado de largo porque no había 11, había 24 tíos, todos internacionales, todos enganchados, porque tú puedes coincidir que este es un equipo de muy buenos jugadores y que de repente no fluye esa energía necesaria para que todos se lleven bien, que todas las cosas se vayan bien. Aquel año se ganó la Recopa Europa, se ganó la Supercopa de España y se ganó la Copa del Rey. Se ganaron tres títulos. Se perdió la liga en las últimas jornadas, pero aquel equipo si hubiera hecho Copa Europa y no Recopa, no había equipo que lo hubiera, creo, plantado cara por la cantidad de recursos que disponía el entrenador. Y todos de un nivel bestial. Recuerdo que ese año se ficharon siete jugadores y Joan Gaspar hacía una comida con los fichajes al llegar. Recuerdo Pizzi, Víctor Bahía, Giovanni, Ronaldo, luego estaban los chavales de la cantera, Celade, Ruggé, Óscar, De La Peña, Figo, Amunique, Guardiola, Abelardo, Sergi, Ferrer, Nadal. Teníamos un super equipo, o sea, luego se rompió ya, al siguiente año ya se fueron bastantes jugadores, vino Van Gaal. Bueno, pero fue un año que además a nivel personal guardo un muy buen recuerdo porque fue un año interesante. Una lesión de perdón rotuliano creo que fue. Además recuerdo la jugada haciendo una serie de regatas al borde del área. Una lesión complicada y que por supuesto condiciona el futuro, condiciona tus aspectos físicos, condiciona tus aspectos futbolísticos a la hora de jugar. Y es cierto que también el ir a una liga italiana en la que hay menos espacios, quizás sea también más complicado, pero siguió demostrando su categoría, su nivel como jugador de área, como jugador letal, como llegador y como finalizador, muy espectacular y con mucha claridad a la hora de encarar al portero, de saber cómo batirle. Se siguió viviendo un gran Ronaldo y pudo ir superando esas lesiones. Lo que pasa es que luego el acontecer de su carrera ha ido, quizás a partir de esa primera lesión sí que cambió su físico, todos pudimos apreciar que era un Ronaldo más musculado, como más voluminoso, musculado, pero aquí en Barcelona está todavía más fino, era una edad todavía en la que no estaba hecho, quizás como hombre, debía tener 21 o 22 años. A partir de ir a Italia, quizás a lo mejor un trabajo más específico de gimnasio le hizo hacerse bastante más fuerte. A medida que van pasando los años, uno va adaptando su juego a sus características más específicas y él que podía hacer una jugada en sus primeros años en el PSV, yo me acuerdo de ver muchas, o en el Barça desde el medio del campo e irse en potencia, luego fue dejando eso para acercarse más al área y poder llegar en mejores condiciones allí, con una potencia descomunal cuando arrancaba con espacios y en el Madrid ya nos tocó no disfrutarlo sino sufrirlo, o sea que ya no guardo tan buenos recuerdos de su época en el Madrid, pero seguíamos admirando al Ronaldo personal, al Ronaldo jugador, que son jugadores diferentes, jugadores que te alegran un partido, jugadores que cuando ves un poco su trayectoria, jugadores que puedes ver un DVD claramente de sus acciones porque son acciones diferentes y siempre son jugadores a destacar. Seguramente estará tan ilusionado como casi cuando uno, no como cuando debutas al inicio de tu carrera, pero el hecho de poder superar otra lesión grave, el hecho de volver a sentirse futbolista seguro que es para él muy importante, ha vuelto a su país y bueno, tiene la posibilidad otra vez sentirse futbolista que es una cosa que el jugador de fútbol valora mucho y admira, sabe que está en el final de su carrera y bueno, es muy elogiable y muy destacable y de cara a los chavales jóvenes enseñarles lo que llega a sufrir un jugador de su nivel por volver a tener esas sensaciones, para que el jugador sea también capaz y sea asimile lo difícil que es llegar a ser futbolista y por lo que lucha un jugador después de haber jugado tantísimos partidos importantes, por volver a jugar en un campeonato brasileño, que sin ninguna duda no es un campeonato de un nivel al que estaba acostumbrado él aquí en Europa, pero bueno, pues yo lo deseo que vuelva a marcar goles, que el Z haya recuperado, que se encuentre otra vez en las mejores condiciones que pueda, porque es evidente que los años pasan para todos, pero seguro que seguirá dejándonos alguna perlita, alguna cosa que será claramente destacable.